¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, a vuestra casa de la NBA, a la casa de los playoffs de la NBA, porque es la casa de los playoffs de la NBA, José. Y hoy ya tenemos primera gran semifinal, Boston Celtics-Milwaukee Bucks. Vamos para allá. Llevamos meses esperando este momento, toda la temporada regular aguantándonos, pinchando los vídeos de Drafteados y ahora es cuando lo tenéis que hacer porque tenemos unas semis en el este Increíbles. Milwaukee Bucks-Boston Celtics, aquí vamos a hablar de los dos equipos, no sin antes recordaros que ahí abajo os podéis suscribir porque los 60.000 están a la vuelta de la esquina. Y es que llevamos toda la temporada, José, llevamos toda la temporada. Ay, que todo nos ha puesto más cálido. Van a llegar las semis del este. ¿Y estamos todos esperando a eso? Sí. Ya están aquí y tenemos premia, claro. Qué ganas tenemos premia. Vamos a empezar viendo cómo han ido los enfrentamientos directos en temporada regular porque han jugado tres partiditos, han ganado los Bucks 2 y los Celtics 1. Le han ganado a todo el mundo, los Bucks. Y ya sabéis que los Bucks han tenido un récord de 60-22, han sido el mejor equipo de la NBA, con la mejor defensa, el cuarto mejor ataque, un equipo que juega rápido además, el quinto mejor ritmo, Sergio. Y hay que destacar el 33-8 de balance que tienen los Bucks en casa, que va a ser sin duda clave porque la serie va a empezar en casa de los Milwaukee Bucks. Y tienen que ganar los dos partidos porque si no los Celtics son un equipo que te puede chingar ahí desde el principio. A ver, yo de los Celtics no me fío. No me fío y menos jugando a domicilio los dos primeros partidos porque se vuelven con una victoria tonta a su casa. Y se vienen a la NBA. Y luego ganarles tú en Boston. Claro. Sabes que son muy tontos. Te veo emocionado de todas maneras con el tema de los Bucks. Sí, sí. Y lo del ritmo va a ser importante, por cierto, porque los Celtics van a querer correr menos. Eso. Van a querer partidos con menos posesiones. Y a los Bucks les va a venir bien correr para tener que hacer fácil. Tienen que intentar jugar a su juego. Claro. Los Milwaukee Bucks. Y vamos a empezar con las claves de este mismo equipo. Y la primera es que Giannis esté al nivel MVP y gran defensor que ha estado este año porque ha dominado los dos lados de la cancha. Lo necesitan agresivo en ataque. Necesitan que sea el jugador más determinante de la serie porque esta eliminatoria para él es la eliminatoria de la madurez. Siempre hablamos que los jugadores demuestran su nivel de verdad en playoff. Y Giannis tiene una oportunidad ahora. Tiene 24 años solo. Pero la primera vez que pasa de primera ronda es su momento. Es la primera vez que pasa de primera ronda es su momento. Es el momento en el que tiene que demostrar que ya no es ese jugador joven que está llegando a la élite de la liga. El chavalín. El chavalín que quiere ser Lebrón. No, no, no. Tiene que demostrar que ahora él es Lebrón. Es Lebrón. Que ahora él es el rey de esta conferencia este. Y vamos a ver si puede hacerlo contra la gran defensa de Boston Celtics. Sí, señor. La segunda es que los Bucks sean el equipo que han sido en regular season. O sea, el mejor equipo de la NBA. Para cual. Esto no es muy complicado. No, no se hemos roto la cabeza. La mejor defensa de la NBA. Uno de los mejores ataques de toda la liga. El mejor equipo en el rebote. Que esto va a ser importante. Y el segundo equipo que más triples mete. Todos son mejoras que ha traído Mike Valenholzer en su primer año. Eso es. En el equipo un entrenador que ya tiene experiencia. Llegó a finales del este con aquellos Atlanta Hawks. Qué buenos recuerdos. Qué maravillas. 60 victorias y 4 All-Stars. Kyle Corbett. Aquellos Atlanta Hawks. Por Jeff Tick. Paul Millsap. Qué recuerdos. Y ahora tiene aquí otra fantástica oportunidad este tío. Vamos a ver sobre todo. Yo creo que la clave va a estar en si consiguen o no la eficiencia ofensiva que han tenido durante todo el año en temporada regular. Menos posesiones. Claro. Porque como os decía antes. Menos posesiones en playoff. Se permite más cera. También son un equipo con menos experiencia que los Celtics. Ya sabéis que bueno. Kyrie. Brad Stevens. Al Horford. Jugadores que están más acostumbrados a este tipo de partidos. Y vamos a ver si los Bucks consiguen tener esa efectividad que han tenido durante toda la temporada. Seguir con sus triples. Seguir yendo a la línea de personal. En fin. Tener un ataque de los más eficientes. Sobre todo porque esta serie es la importante. La vienen de jugar contra Detroit que ha sido facilito. Un paseo. Un paseo. Así un paseo. Ahora tienen que ponerse las pilas. Seguimos con ganar en la pintura. Es un punto fuerte clarísimo de los Bucks. Giannis es el jugador que más puntos por partido mete en la pintura. 17. Y son 17 colgándose con los dientes del arco. Es un loco. El mejor equipo en el rebote son los Bucks. Ya os hemos dicho. Tercer mejor equipo en puntos en la pintura. Y esto es importantísimo. El mejor equipo en defensa en la pintura. Con lo cual. Los Bucks. Por decirlo claro. Es el mejor equipo. Uno de los mejores en la pintura. Tienen al mejor jugador de toda la liga. Y tienen que mantener eso contra Boston. Va a ser clave esto. Que además Boston. Como habéis visto en esa diapositiva. Ha sido durante toda la temporada. El quinto mejor equipo en defensa. De la pintura. Sí, señor. ¿Qué pasa? Que vienen los Bucks. Y sobre todo viene Giannis Antetokounmpo. Hay que intentar frenar como sea. Sobre todo las canastas fáciles. Los mates del griego. Porque si consigues que se quede todo en juego. De dos, tres metros. Hacia afuera. Evidentemente ganas muchísimo. Entonces vamos a ver si los Celtics consiguen defender un poco esa pintura. Y sobre todo si los Bucks consiguen mantener ese dominio aplastante. Correcto. Que han tenido durante toda la temporada. Porque es seña de identidad. ¿Ah, sí? De su juego. Muy bien. Pero Giannis no está solo. No. Y necesita que haya más gente. Entonces por eso vamos a hablar de los factores X del equipo. Que hay muchos. Bledsoe, López, Mirotic, Iliasova, Cona, Tom Brown, George Hill. Hay varios jugadores que pueden aparecer en diferentes momentos de la eliminatoria. A mí me parece muy importante Bledsoe. Sí, sí. Porque va a ser el que va a estar sobre Kyrie Irving. Va a ser el defensor principal. Exacto. Va a tener que intentar frenar a Kyrie. Y luego en ataque es importante con su anotación también. Sí, va a ser muy importante también el tipo de defensa que plantea Budenholzer. Sobre todo porque si Bledsoe es el defensor principal de Irving y no se hacen cambios en los bloqueos. Ajá. Irving va a intentar cambios en los bloqueos. Correcto. Va a intentar quedarse con Brook López. Va a intentar quedarse con Mirotic. Sí. Va a intentar quedarse con quien sea. Con el tío más grande posible. Claro. Que no sea sobre todo Eric Bledsoe. Entonces vamos a ver cómo hace eso Budenholzer. Y en base a eso vamos a ver cuál va a ser el factor X para Milwaukee Bucks. Podría ser Bledsoe. Podrían ser Conakton. Podrían ser los que van a hacer un poco de sustitutos de Brock. Sterling Brown también. Eso es. Y luego los triplistas por fuera. Evidentemente si están enchufados y te ganan un partido. Pues le damos el factor X. Exactamente. Importante los complementos alrededor de Giannis. Porque Giannis es muy bueno. Pero solo no va a ganar. Y de hecho la primera clave en Boston Celtics. Que ya nos vamos a ir para allá. Es intentar frenar como sea. Defender al loco. Al griego loco. A Giannis ante Tokumpo. Evidentemente Horford va a ser el defensor primario. Pero por suerte tienen a muchos jugadores multiposicionales y grandes que pueden ayudar. Aún así Horford va a ser la clave. Y tratar de incomodar al enfermo. Pero esto vamos a ver cuál es el plan. Porque ya sabéis que para las grandes estrellas de la liga todos los equipos tienen un plan. Eso es. Y aquí esto es la suerte que tienen. Es que tienen a Horford. Claro. Tienen a Horford para empezar. Que como defensor primario es una maravilla. Y sobre todo ya sabéis. Uno de los tipos más inteligentes de toda la NBA. Y puede defender a quien quiera. Claro. Entonces para defender a Giannis ya con eso tienes un plus. Claro. Respecto al resto de equipos de la NBA prácticamente. Pero es que además los Celtics tienen otros muchos jugadores que pueden intentar frenarle en diversos tramos del partido. Un equipo que está acostumbrado al tema de las ayudas. Seguramente intentarán dos contra uno en varios momentos. Y lo más importante, José. Lo más importante para defender a Giannis. Sí. Tenerle en parado. Claro. ¿Por qué? Porque en cuanto te coge una zancada, te coge un bote, estás muerto. En transición. Entonces necesitas ponerle cuerpos delante que haya mucho contacto físico antes de que arranque la bestia parda. Y esto es lo que hablábamos antes de frenar el ritmo de posesiones. Claro. Intentar que jueguen estático. Porque como salgan al contrataño. No vas a hacer nada. Contra Giannis ante Tocumpo. Seguimos con los quintetos de los Celtics que está directamente relacionado también. Van a tener que obligar a Milwaukee a ajustar. Porque los Celtics por suerte tienen diferentes variantes que además han ido probando este año. Claro. Pero están acostumbrados a veces a jugar con dos jugadores grandes como son Al Horford y Aaron Baines. Claro. Pero a lo mejor pueden intentar poner Al Horford de 5. Eso es. Y poner un quinteto más pequeño con Jalen Brown, con Tatum. Tienen varias opciones y van a intentar atacar las debilidades de Milwaukee. Sobre todo hay que intentar que los Bucks no puedan hacer lo que han hecho durante toda la temporada regular. Eso es. Intentar romper el plan. Claro. Porque han sido una auténtica apisonadora. Entonces tienes que hacer lo posible para obligarles a cambiar ciertas cosas del plan. Porque seguramente en cara a cara puro vas a salir perdiendo. Que fulminan. Claro. Entonces pues que Irving ataque a Brook López, por ejemplo, en el pick and roll. Y a lo mejor obligues a Woodenholzer a quitar a Brook López del campo. Sí. Ahí puedes estar cambiando ya algo de lo que han hecho los Bucks durante toda la temporada. Este tipo de cosas. Tienen que tener cuidado también porque como saquen Aaron Baines de 5. Claro. Los Bucks te pueden reventar en ataque. Claro. Te pueden sacar Aaron Baines fuera. Y ellos pueden intentar atacarlo. O sea que va a ser un juego interesante entre Van Gogh y Steven. El tema de las rotaciones va a ser interesantísimo durante todos los partidos y dentro de los propios partidos. Eso es. A ver cómo mezclan unos quintetas con otros y a ver quién sale ganando. Sí, señor. El objetivo de los Celtics tiene que ser ser el equipo de playoff. Claro. Porque en temporada regular ha habido vaivenes. Justo al revés que el de los Bucks. Fíjate que curioso y que interesante. El mejor equipo en defensa de los playoff son los Celtics. Hasta ahora en la primera ronda tienen un talento diferencial en ataque. Kairi, Tatum. Tienen las cosas de Steven. Que hace cosas. Y el tema de la multiamenaza. Todo lo que hemos hablado en temporada regular de que muchos jugadores pueden hacer cosas. Y había problemas de egos. Es buenísimo aquí. Lo que hemos visto a varios jugadores superando los 20 puntos en la primera ronda. Contra Indiana. Contra Indiana y eso está muy bien. Tener diferentes opciones siempre es bien. Durante la temporada ha supuesto un problema. Con el vestuario hemos visto a un vestuario que tenía épocas muy buenas y épocas muy, muy, muy malas. Salió mucha basurita de ese vestuario. Pero claro, ahora cuando llegan los playoff, si están todos yendo en la misma dirección, Steven consigue que esto sea de verdad un equipo, evidentemente es una maravilla. Pues bien. Porque cualquier día te puede hacer cualquiera 20 puntos y eso es la multiamenaza. Eliminar la basurita. Eliminar la basurita. Hemos visto en primera ronda superar los 20 puntos a Hayward, a Tatum, a Brown, a Kyrie Irving. 4 o 5 jugadores. Entonces eso es una notición para ellos. Los finales igualados podrían ser para los Celtics en principio. Porque tienen a Kyrie Irving que yo le voy a llamar ahora Mr. Clutch. Mr. Clutch. Que me gusta. El equipo con mejor porcentaje en tiros de campo en el Clutch. Durante toda la temporada. Sí señor. Buenos tiradores de malos tiros. Esto ahora te lo voy a contar, José, porque tiene miga. Es importante. Y la presencia de Stevens, que ya hemos visto que él es un estratega con la pizarra. Le hemos visto grandes jugadas algunas veces y eso es definitivo también en playoff. Que hay veces que es que quedan dos posesiones y tienes que sacar la pizarra y metarte una jugada. Ajustes, etcétera, entre partidos. Ya sabéis que estas cosas son claves en playoff. Y lo que poníamos ahí, tienen buenos tiradores de malos tiros. ¿Esto qué quiere decir? El tiro habitual de Kyrie Irving o de Jason Tatum se podría considerar un mal lanzamiento. Un tiro complicado. Son lanzamientos normalmente poco eficientes. Las medias distancias, ahí a la media vuelta, de espaldas al defensor, sacando un tiro que en principio parece malo. Cayéndote para atrás. Claro, pero como son sus tiros normales, están acostumbrados a ese tipo de tiros. Y ese tipo de tiros son los que las defensas rivales, en los momentos ajustados, suelen dar. O sea, esos tiros son los que están disponibles. Y esta gente está acostumbrada, pues normalmente encestan más que el rival. Eso es, contra Indiara hemos visto un par de finales de partido, en los que Irving y Tatum se han metido un par de triples importantes. Decisivos. Vienen calentitos también a nivel clutch. Y el factor X de los Celtics pueden ser también varios jugadores. Por supuesto, Horford por el tema de la defensa sobre Giannis, que va a ser el defensor principal. Pero Hayward y Tatum también van a ser clave. El tema de Brown, Morris o Geleje, que son jugadores que pueden coger a Giannis también. En algún momento de la serie veremos a Geleje, por cierto, que no ha jugado ni un minuto contra Indiara. Exactamente, igual le sacan a Ola y es el factor X. De repente. De repente. El tema de Smart, que en principio no va a volver para esta serie, pero ten cuidado con eso porque puede ser un factor negativo. Y Rossier, que ha jugado fatal en lo que llevamos de playoff. Lleva una temporada. En los partidos contra Milwaukee en temporada regular ha sido un auténtico desastre. Hemos estado viendo antes y los porcentajes son para chasallar. Para chasallar. Me parece que es como 20% en tiros de campo, 8% en triples. Pero Rossier de repente te puede salir por otro lado. A lo mejor sale, te mete tres triples y factor X en un partido. Vamos a ver, yo creo que la pieza más importante estaremos de acuerdo en esto. Más allá del talento de Irving, de Tatum, etc. Lo decimos a la de tres. Bueno, es que da igual que lo llamas a la de tres o no. Porque vamos a la de tres. Un el Horford. Vamos a decir al Horford, evidentemente, es la pieza más importante. Te imaginas que yo iba a decir, oye, Leia. Hombre, hubiera sido fantástico, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, total, ya sabéis que el dominicano es un jugador hiper inteligente. Y evidentemente, teniendo al griego enfrente, pues va a ser una pieza decisiva por todo lo que es capaz de hacer. Por cómo además va a ordenar a sus compañeros en defensa. En fin, que seguramente el factor X vaya por al Horford. El otro día leí un tuit que decía que crecer es aprender a valorar cada vez más a los Horford. En verdad, sí, sí, lo retuiteé yo. Claro, es que es verdad. Lo retuiteé yo. Según te vas haciendo mayor, dices, es que al Horford es bueno. Sí, sí, según vas viendo más años de NBA, cada año que ves en NBA, al Horford te va a dar de mejor jugador. El Horford es ese tipo de jugador que hace de todo, que es muy bueno, que no quiere tanto a cambio, que no quiere tanto el balón. Es una maravilla. Aquí se queda este vídeo de análisis, chicos, y haremos más de las otras semifinales porque hay muy jugosas. Está la posibilidad del Toronto-Filadelfia, está la posibilidad del Warrior-Rocket. Que tiene una pinta maravillosa. Que pinta muy bien. Que pinta maravillosa tiene esta serie también, amigos, que como sabéis, empezará este mismo fin de semana. Ya están aquí, están aquí las semis. Sí, señor. Chao, chicos.